Desde octubre del año pasado, las autoridades de agricultura tenían conocimiento de la presencia de la plaga La Mosca del Mediterráneo en cultivos del país, según lo dejó por afirmado el senador Carlos Castillo. El legislador por la provincia San José de Ocoa dijo que pese a la situación, no se tomaron medidas correctivas. Y hicieron ocultar lo que había estado sucediendo. Lo lamentable de todo esto es que no tuvieron las medidas fitosanitarias y de inocuidad que debió haber tenido el Estado. En ese sentido, Castillo responsabilizó al ministro de Agricultura, Ángel Esteves, de los daños que desde ya ocasiona a productores nacionales la veda a la exportación de vegetales y frutas hacia los Estados Unidos y Haití. Esto va a causar una cadena de daños horizontales y verticales en la economía nacional que es incalculable. Aquí se va a afectar las navieras, aquí se va a afectar el sector financiero, porque va a haber una disminución en el flujo de cajas en los productores. Esto va a causar despidos masivos en el campo, va a haber problemas en las navieras y vamos a tener un impacto negativo si no se le busca una solución inmediata a esto. La Asociación de Industriales de la República Dominicana cuantificó en más de 60 millones de dólares las pérdidas para el país en caso de prolongarse la prohibición de los productos agrícolas hacia el mercado norteamericano. Rentería Montero, Super Noticias.